¡Feliz comienzo de semana! Hoy tuvimos un atardecer precioso y estamos disfrutando de una noche despejada y bastante cálida. Las temperaturas en estos momentos están en 72 grados, la humedad está un poquito alta y vamos a seguir sintiendo esa humedad en los próximos días. Nuestro radar Max Defender 8 nos está mostrando que hay una línea de aguaceros que actualmente se está corriendo hacia el este y en estos momentos hay algunas lluvias livianas que están pasando por el condado de Highlands, pero en las próximas horas esas lluvias se van a ir despejando y vamos a tener condiciones secas nuevamente. En cuanto a nuestras temperaturas, estamos más cálidos en lo que es el interior de nuestra región, estamos un poquito más frescos en nuestro Nature Coast y a lo largo de nuestras costas estamos en los mediados y altos 70 grados esta noche. En las próximas horas vamos a ver que las temperaturas se van a ir bajando lentamente y vamos a amanecer en esos altos 60 que realmente son temperaturas mucho más altas de lo que tienen que estar para esta época del año. Vamos a ver que en las próximas horas las temperaturas se mantienen estables. Mañana vamos a despertarnos con un poco de niebla, pero por la tarde se despeja la niebla y vamos a tener condiciones soleadas y secas con temperaturas en 80 grados, que es lo que estuvimos viendo en los últimos días. Como les decía, nos vamos a ir despertando con algo de niebla también, así que mucha precaución al conducir. La niebla estará presente hasta las 9 de la mañana y ahí es cuando las temperaturas irán subiendo y se irán despejando. Más adelante les voy a contar acerca de los aguaceros que llegan a través de algunos frentes fríos que se aproximan a nuestra área. El primero es el miércoles, pero ese es un frente débil y trae condiciones secas, pero el próximo será el viernes y trae lluvias para el fin de semana.